y bueno mis amigos el primer día del año nos fuimos de pesca hacer la primer pesca del año y nos fuimos al río la 71 y pues nada mi amigo estamos en el río y pues espero ustedes también tengan un hermoso y lindo año mis amigos espero la pasen bien y pues nada señores vamos a ver como nos va aquí y bueno voy a pescar con mi cañita que es una cocodrilo y un carrete shimano 5000 es muy grande para el río pero bueno es el único que tengo y voy a probar esa cucharilla número 3 bueno señores tenemos la primera captura aquí andamos con los señores policías que vinieron aquí a verme pescar un ratito y vean la primera captura aquí en el puente una bien bonita como una libre y media más o menos una linda saboreta con cucharilla que que necesitamos con el personal la primera captura señores linda 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 vamos a ver qué más capturamos y bueno aquí le dije que buscará una pila para que se la llevarán a comer y pues me dijeron que ahí nomás se la iban a llevar en la mano nada la rafa y al sartén vamos a ver si me cojo atrás y como les digo pasaron por el puente y me reconocieron y bajaron abajo a ver cómo pescaban no llevaba nada y cuando llegaron me atrapé esa grande y me atrapé la más pequeña y se la llevaron se la regalé porque se las coman se fueron contentos y yo voy a seguir pescando por aquí agua abajo vamos a ver qué más atrapamos esta belleza señores ando por aquí una corriente espectacular esos puntos así son lo más bueno para los peces para tener piques tú tiras ahí hacia allá del lado de la corriente a las alas para acá ahí sabe picar sabe ser bueno y vean esa tremenda corriente estoy debajo del puente viejo buena otra lo que atrape le voy mostrando no tengo quien me grabe así que ando solo así que no lo puede grabar como hago los lanzos pero bueno vamos a ver qué atrapamos y bueno aquí me puse a seguir lanzando más abajo del puente a ver si tenía más pique pero no tenía mucho pique no tenía más cucharías sólo la única cucharía que cargaba tenía unos señuelos pero eran de profundidad y el río estaba muy no estaba tan o no está seco y ya pues por eso y ahí me quedé lanzando con la cucharía mismo y por aquí seguía agua abajo y más abajo a ver si capturaba algo más y pues no capturé no baje tan abajo porque no se podía cambiar mucho por la orilla y esta es la única que me cogía ahí en ese pedazo es una pequeña y me la puse a raspar en ese esterito que encontré al río hay una finca y ahí me puse a a limpiarla de una vez para llevármela a comer a la casa de una vez bien fritita y caminando por ahí mismo me encontré unos verdes habían unos maduros ahí que estaban eran lindos lindos había unos pintones para hacer unos chifles pintoncitos con los pescados quedarían bien bien buenos y ahí me decidí llevar un par no sé de quién es esa finca pero si el dueño ve este vídeo si un escaso llega a ver pues me dice cuánto le debo porque sólo me llevé un par y creo que tampoco no tiene nada de malo llevarse un par de verdes así que bueno y llegué aquí a la moto y me cogí otra sabaleta llegué al puerto donde ya me iba a ir y me cogí una linda sabaleta también y vean ese paisaje como está de hermoso también bueno señores aquí tenemos un pana tiene parece una una captura y vamos a ver se enredó o qué pero está el pescado ya no algún palo de ver ahí yo te tengo la caña metete allá con la mano a ver si la puedes tomar ahí está el pescado la plena loco coge el pescado primero ahí está es un trapo ahí está qué belleza la primera que ha adquirido el pana aquí recién llegaron unas lindas lindas señores que belleza la vamos a liberar la va a liberar bueno la vamos a liberar salud para mis amigos los seguidores de coa pesca ya sabéis estamos activos vamos a hacer una pequeña liberación porque solo lo estamos haciendo por deporte claro para la prevención de la especie es un macheto mira y bueno llegué a mi casa y los alineé los pescados bien tajaditos y me puse a freír los chifles que traje o sea los verdes pintones y vean esos pescados como están quedando y pues nada mis amigos así me quedo los chifles pintones con aguacate y a mí me gusta con ají también comerme el pescado y pues nada mis amigos espero les ha gustado este pequeño vídeo no se olviden de compartir y darle like en el próximo vídeo bendiciones